¿Hola? ¿Hiedra? ¿Estás ahí? No tenías que haber venido aquí. Oh, venga ya. No irás a guardarme rencor por eso toda la vida, ¿verdad? Las has matado a todas. Solo eran flores, Hiedra. Te compraré unas nuevas. Conozco un sitio que... Venga, pelirroja. No podemos... Por el amor de... ¡Eh, Pami! Tengo una idea. Si quieres un novio, ¿qué tal si sales por ahí de copas? Es mejor que ese... Miles de millones de microorganismos entrarán en tu flujo sanguíneo. Las esporas crecerán, sustituyendo la sangre de tus venas. Y cuando haya acabado, tu carne será reemplazada por una corteza. ¿Has terminado, pelirroja? ¿De verdad crees que puedes vencer a la madre naturaleza? Me he pasado semanas perfeccionando las toxinas que destruirán tu pateta. ¿Qué es el que tienes por cuerpo? ¿Hemos acabado ya, Hiedra? Solo quiero hablar, nada más. Si sigues respirando, no hemos acabado. Es constante, eso lo reconozco. No puedes escapar de la naturaleza, Selina. Mis esporas te llenarán los pulmones y te matarán desde dentro. ¡Son ch 내일! ¿Jugza de atrás, leer내? ¡Ha! ¡Oh! ¡Ay! Oye, pelirroja, solo necesito tu ayuda Más, nunca más Hace falta tener caras, Selina Vuelve aquí, Harley Pero yo quiero saber quién es, cariñito Nadie es quien dice ser querida ¿Por qué fastidiar la diversión? Era todo mentira No te pasa nada, malo Eres muy amable Pero precisamente tú deberías saber que me pasan muchas cosas malas Pon mi sangre, por ejemplo Ojalá pudiera Esta cosa me está matando ¿Y a mí qué le importa? Porque ahora hay una pizquita de mí dentro de ti, Batman ¡Venga ya! No me digas que no es lo que siempre has querido Mira, se nos acaba el tiempo Y necesito tu ayuda Casi tenía la cura Estaba a punto, pero entonces me la quitaron Pues moriremos los dos No me importa Ah, no Imagínate inhalando ese último aliento sabiendo que todo Gotham está haciendo lo mismo ¿De qué estás hablando? ¡Uy! No te lo he dicho Llevo semanas enviando muestras de mi sangre a las salas de urgencias de toda la ciudad Con que eso es el protocolo de envenenar a Gotham Me esperaba algo más ¿Protocolo 10? Nunca había oído eso Agárrate Te escucho ¿Alguien se siente un poco débil? ¿Qué quieres? Oh, Batman, alegra esa cara Que no te vas a morir ¿Dónde está la cura? ¿Quién la tiene? Le he pedido a nuestro gélido amigo Mr. Fritz que la prepare Pero ha desaparecido Le encontraré Me apuesto Alfred, el Joker me ha envenenado Y puede que también a Gotham Mr. Fritz tiene la única cura ¿Y a qué está esperando? Está en Arkham City Encuéntrale Ojalá fuera tan sencillo Estará en un sitio frío Necesita mantenerse a temperaturas bajo cero para sobrevivir No quisiera preocuparle señor Pero estamos en pleno invierno Ya me he fijado He calibrado la capucha para que rastree la temperatura Buscaré el punto más frío de Arkham City Creo que era uno de los médicos El laboratorio de Fritz debe estar por aquí Está claro que se dirige al punto más frío No entiendo cómo no se me había ocurrido antes Una línea directa con mi mejor amigo del mundo mundial Imagínate Podría llamarte siempre que me aburra Creo que nuestra relación está madurando mucho Muy pronto nos estaremos mandando e-mails O querando para cenas románticas ¿Deberíais estar aquí, verdad, payasos? ¡Atener! Joker morirá pronto Y ya veremos quién se ríe Cierra la boca O lo subimos Me voto por llevar a esos pringados de vuelta A la policía Cuidado Batman está aquí ¿El viejo edificio de la policía? Fritz habrá reformado uno de los viejos laboratorios forenses Tengo que entrar ahí ¿Y qué lo impide? La puerta no se abre ¿Y ahora qué? Sentarnos aquí A esperar que salga la banda de Cabepot Y luego volarles la cabeza ¿Y luego qué? Cogemos a Fritz y se lo llevamos al choque Parece un buen plato ¿Alguien tiene algo de fumar? ¿Alguien tiene algo de fumar? Ajá, Juan Ajá, Juan Ajá, Juan Ajá, Jón Ajá, Ajá Ajá, Jón Ajá, José ¡Suscríbete! 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 ¡Matadle a él también! ¿Ah sí? ¡Sin más! ¡Sí! ¡Sin más! ¿Y qué aspecto tiene? ¿Y yo qué sé? ¿Cómo voy a saber cuándo lo hemos encontrado? ¿Y qué es lo que hará Freeze aquí dentro? Ni idea. Solo sé que el pingüino lo quiere. Y con eso me vale. No podemos encontrarlo. No está aquí. A ver si me entero. ¿Me estás diciendo que sois todos tan incompetentes que necesitáis que baje ahí para ayudaros a registrar una sala? Eh, no. Es decir... Pues parece que eso es lo que estás diciendo. Por favor, señor Cabepot. Yo no quería. Lo encontraremos. Bien. Ah, sí. Una última cosa. Dicen que Batman va hacia vosotros. Buena suerte. El pingüino controla a sus hombres mediante monitores cardíacos. Cada vez que elimine a uno, lo sabrá. Tengo que darme prisa. Me estoy tomando el pelo. Me estoy tomando el pelo. ¡Encontradle! Por aquí, ya. He encontrado a alguien. ¿Quieres una pelea de verdad? ¿Qué tal si bajas y te las ves conmigo, Batman? Nos está dejando enredados. ¡Humor! ¡No le falta de mí! ¡Mate! ¡Por favor, me rindo! ¡Mírame! ¿Dónde está Freeze? Está en el museo. ¡Le tiene el pingüino! Voy a tener que arrancarte esa lengua, muchacho. No me gusta que la gente se chime de mí. No. Lo siento, señor Cadepod. ¡Él me ha obligado! ¡Puedes quedárselo, Batman! ¡Estoy a solvo aquí en mi museo! ¡Intenta atraparme si quieres! ¡Tengo un montón de sorpresas preparadas por si vienes! Eso no suena bien. ¡Alfred! Hola, señor. ¿Ha recuperado la cura de Mr. Freeze? Ha habido complicaciones. El pingüino ha capturado a Freeze y me ha atrapado a mí en el edificio del CPGC. Sabrá usted que acabará muriendo como no encuentre esa cura pronto. Gracias por recordármelo, Alfred. Estoy en un edificio de la policía. Es evidente que Cadepod ha sobornado a algún mando para que le dé las claves de las estructuras municipales. Me estoy descargando las claves ahora mismo. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.